Esta es el número 5 en el paño, la Villa de las Bellas se juega de favorita. Entró ya Heroica. Separados para la salida. Se mueve un poco ahí la Villa de las Bellas también moviendo su cabeza blanca. Ahí están en competencia los participantes. Blanca arranca con retraso la Villa de las Bellas al frente en los primeros metros. Adelanta afuera Heroica, se coloca en la segunda posición. Freddy R adentro, corre en el tercero para el cuarto lugar. Está Paquita Key, adelanta por fuera ahora Blanca desde el quinto y último puesto. En la recta le gana, sigue dominando la Villa de las Bellas. Tres cuartos de cuerpo, su ventaja Heroica afuera para el segundo lugar. A un cuerpo está adelantando por dentro Freddy R. A cinco cuerpos, Blanca corre en el cuarto lugar. Pasaron el poste de los 800 metros y la Villa de las Bellas domina por tres cuartos de cuerpos. Freddy R ataca adentro, afuera lo hace Heroica. A cinco cuerpos continúa Blanca en la cuarta posición. Lejos en el último puesto está Paquita Key, la Villa de las Bellas. Sigue dominando, amplía ventaja, cuerpo y medio. Sigue la lucha para la segunda posición. Afuera Heroica que domina a Freddy R que corre en el tercero. Sigue en el cuarto lugar Blanca cuando están ya en la recta final. La Villa de las Bellas ampliándole la ventaja. Dos cuerpos y medio Heroica en el segundo lugar. Freddy R continúa en el tercero y Blanca está cuarto. Faltan ahora 150 metros para la meta. La Villa de las Bellas mantiene ventaja de dos cuerpos Heroica. Está corriendo en el segundo lugar y prácticamente detrás de la Villa de las Bellas. La Villa de las Bellas por cuerpo y medio. Gana de punta a punta. Heroica llega segundo, Blanca tercero, cuarto Freddy R. Va a llegar ahora en la quinta y última posición en su guinete utilizando el fuete. En el último puesto. Se lleva el triunfo en la tercera, número tres, la Villa de las Bellas. Es la pupila del Vivencia Stable que entrena a Carlos Cabrera y con la monte de Brenchi Ortiz por primera ocasión. Rompe el Maidens, la Villa de las Bellas, marcando tiempo de 1.23 cerrado para los 1.300 metros. Es una hija de psicótico en habilidosa, criada en Rancho San Antonio. Segundo puesto para Heroica del Establo Marilá que entrena a Germán León y con la monta del novato Omar F. González. Fue criada en Aras del Marco Lección, número cinco, Heroica. Aquí viene de regreso la ganadora, la Villa de las Bellas, que logra el triunfo por primera vez en su historial. Un ejemplar que cerró de favor.